Sufres de cansancio crónico, tal vez hongos en tus puñas de manos y pies, infecciones vaginales urinarias constantes, problemas de concentración, yo te digo que seguramente has de tener candidasis. Para esto existe un tratamiento, primero es hidratación y desintoxicación porque no queremos que al tratar el hongo se quede en tu cuerpo y después te cause más problemas. El tratamiento va a ser reforzar tu sistema inmunológico una vez hidratado con una desintoxicación con un multivitamínico y vamos a usar el aceite de orégano porque es un antibacterial y antifungicida excelente junto con el aceite de coco y un probiótico para que se restablezca tu flora intestinal. Siempre hay opciones, estamos contentos de poderte ayudar.